... Algo tan simple y tan preocupante que en Castilla-La Mancha el paro ha subido desde que gobierna, desde que es presidenta Cospedal en 55.400 personas más que hace un año y que se ha incrementado un 24% el desempleo en Castilla-La Mancha. Y yo quiero recordar el eslogan de precampaña electoral que decía de la señora Cospedal «Si buscas empleo, vota al Partido Popular». Este es el empleo que ha creado el Gobierno de Cospedal, el Gobierno de Castilla-La Mancha, en un año. Este Gobierno, con su presidenta a la cabeza, ha perdido la credibilidad por sus engaños, por los engaños a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta región, por las mentiras, porque los ciudadanos ya no lo creen, porque están haciendo justamente lo contrario de lo que prometieron cuando estaban en campaña electoral y, además, cuando estaban en la oposición. La verdad es que a nosotros nos parece una verdadera estafa política, ya que acabamos de aprobar hace menos de 15 días unos presupuestos y ahora el Partido Popular enmienda no solamente los presupuestos, sino una ley del Gobierno que, por supuesto, estas enmiendas siguen machacando a los empleados públicos. Esto es la principal síntesis de las enmiendas del Partido Popular y es el machaque continuo, agudo y brutal, a los empleados públicos de Castilla-La Mancha. ¡Gracias!